San Lucas capítulo 16, el verso número 31 Si lo encontraron decimos amén Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno se levantare de los muertos Lo leemos entre todos Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno se levantare de los muertos Si no creemos a los profetas que hoy están aquí Y creer significa obedecer Si no obedecemos a los profetas pastores Que Dios ha puesto hoy Ni aunque se levante John Wesley de la tumba Ni aunque se levante el mismísimo Aleluya, no sé, cualquiera de ellos O bajara del cielo Tampoco Van a obedecer Tampoco Van a creer Esta palabra me vino Porque estaba sentada allí en Loma Hermosa Mirando a la iglesia Así de pronto veo una señora Con su pelo Teñido de rubio Y digo Oh, un alma nueva El pelo bien cortado Y bien hecho Estas rulos Y teñida Digo, un alma nueva Padre Y yo empiezo a ratoca Dios mío Padre Y cuando veo que a la mitad Del culto se levanta Y era una hermana De la iglesia Y me dice Me tengo que ir por tal cosa Y yo no podía creer Porque era una hermana Que todos ustedes saben Que estuvo En el Moyano Con esquizofrenia ¿Escuchó? No es que tuvo una fiebre No es que ¡Ay, estumba! No es, hermano Que tuvo un problemita Tenía esquizofrenia Y junto al pastor Miramos La historia clínica ¿Verdad, pastor? Y allí decía Que ella tenía Una enfermedad incurable De esquizofrenia Hermano Y la iglesia Empezó a orar Y la iglesia Empezó a clamar Aleluya Hermano Si Dios la sanó De esquizofrenia La que estaba Entre los locos La que estaba Sin esperanza La que una legión De demonios Tenía dentro Ahora no tiene tiempo En medio de la iglesia Señor Repenta al diablo ¡Ay, soja! ¡Llama! Espíritu de incredulidad Porque le estás preguntando A Dios Hermana de Milce Le estás preguntando A Dios ¿Por qué? ¿Por qué Dios No hizo el milagro? No hizo el milagro Aleluya Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Y Dios hace lo mejor Dígame Y un espíritu De tristeza Ha venido Sobre tu corazón Pero Dios Te dice Levántate Porque te necesito Aleluya Dios hace lo mejor Grite una vez Dios mío Aleluya Hermano Cuando la hermana Rosa La fue a visitar Estaba totalmente Ida Enloquecida Fuera de su razonamiento Pero ahora Dios la sacó Y la sanó Pero ahora A teñirse el pelo Ahora No tiene tiempo Para Dios Y aunque Viene a la iglesia Y entra y sale Y hace su evangelio A su forma Y hace el evangelio A su manera Y si usted le pregunta Creo que Sabe todo Pero hace lo que quiere Y este es el problema Porque creer Significa Obedecer Llama poderosamente La atención nuestra Aleluya Las palabras Del rico En el mismísimo Infierno La actitud Que tiene Porque hermano Evidentemente Por la palabra Cuando hay un corazón Endurecido Aunque esté En el infierno El infierno No ablandará Ese corazón Él continuará Con su misma Conducta Aleluya Y desde allá Padre Abraham Cuando lo divisó Manda Lázaro Estaba acostumbrado A dar órdenes Aleluya Que moje La punta De su dedo Porque estoy Etermontado No No Tuviste Tus oportunidades En tu vida En tu vida Entienda No Desaproveche La oportunidad Para servir A Dios No 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 hermanos este varón veía todos los días a Lázaro que significa dependiente de Dios tirado en la puerta los perros le lamían la llaga las heridas con pus aleluya le digo así a los nenes que están mirándome estaba llena de heridas sus piernas sus brazos y los perros le pasaban la lengua pero allí estaba Lázaro honrando a Dios en su condición que le parece a Lázaro y por qué me tuvo que tocar esto a mí y la verdad Dios porque nada si tengo que estar aquí en la puerta del rico como un testimonio para decirle que la vida no es para gastarla en deleite en banquete que la vida es para depender de Dios estaré sentado aquí todos los días de mi vida entienda si Dios te ha llamado para no casarte glorifica ahí si Dios te ha llamado y no ha hecho la obra en tu matrimonio glorifica ahí si Dios aún no sana al niño especial glorifica ahí Lázaro estaba a la puerta en la puerta del rico dando un testimonio tremendo no abría la boca pero solo aleluya el rico banquete con esplendidez todo y Lázaro tirado en la puerta comiendo migajas porque los los pensamientos de Dios no son los nuestros ah que tipo de evangelio lleva este te lo ha dicho el diablo ah mira vos vas a la iglesia y si Dios sale mal y si Dios estuviera contigo no te pasaba esto Lázaro Lázaro vos tenés un Dios de poder vos dependés de mí como te tiene tu Dios Señor lo reprenda en esta hora pero aleluya la realidad y la verdad de todo será manifiesta en el día de la eternidad allí sabremos quien verdaderamente ha servido a Dios aunque en esta vida sea aleluya aparentemente un fracaso aunque no te alcance la plata para comer que no puedas pagar la sube aunque tu hijo no se sane aunque tu madre matrimonio no se restaure aunque aleluya no veas la respuesta sigue en el lugar testificando del poder de Dios aleluya aleluya hermano Dios tenga misericordia y clame usted a misericordia aleluya tanta desesperación por la plata tiene el ministerio de evangelistas fueron ungidos y llamados predicadores pero ahí lo ve cambiando la dignidad de Dios por las cosas de esta tierra pero allá en el infierno manda no querido vos mandaste habrás mandado en la tierra tuviste banquete tuviste plata bueno aguantate allá porque ese es tu lugar pero déjame que yo consuelen mi seno a Lázaro cantó usted esta mañana aleluya tómame en tus brazos aleluya tú eres mi señor y yo me lo imaginaba al señor tomándome y le decía señor sabe que estoy llena de sarna sabe que mis heridas están supurando pero no tienes asco el sama de tocarme tú eres mi señor perdona nuestro pecado aleluya ¿siente usted la caricia del Espíritu Santo en esta mañana? pareciera que no porque la alabanza es muy débil la alabanza es muy débil oh se libre en esta mañana porque el regazo de Cristo está abierto para abrazarte para limpiarnos de nuestra inmundicia aleluya levante esa mano y dé la gloria a Dios mi alma te adora y te alaba Padre aleluya aleluya hermanos queridos y cuando tiene la negativa de Abraham dice entonces manda que alguien resucite dentro de los muertos y le predique porque tengo cinco hermanos ahí se volvió aleluya compasivo con sus hermanos cuando en la vida nunca se acordó que su hermano se va al infierno nunca se acordó de aquel lugar de tormento que resucite alguien aleluya usted sabe que Abraham le dijo hay una gran cima no se puede pero yo quiero que aunque sea resucite y vayan a la tierra porque cuando vean que resucita un muerto van a creer no mire mi dedo no porque milagros dice el Espíritu hecho en medio de vosotros milagros y maravillas he obrado y sin embargo no han cambiado de conducta y no han cambiado aleluya su vida y tienen el viejo olor a pecado siguen abrazando el mismo pecado dos días te metiste en internet hermano verdad si porque el Espíritu me lo muestra y no sientes el poder ay suba digite entro para ay suba y así va para curiosearnos vaya estuviste en páginas pornográficas ¿sabe lo que cuesta limpiar la mente de solo mirar? así es hay un hermano que una vez me contó mi suegra hace años atrás él estaba esperando el colectivo en la plaza miseria estoy hablando por lo menos 50 años atrás 40 años y dice que se sentó en un banco para esperar el colectivo y mira hay una revista abajo del banco y la agarra hermano para pasar el tiempo y la abre y era una revista pornográfica y la empezó a gear en ese momento sintió como que un aliento se fue de él por aquí y se fue el Espíritu Santo usted nunca ha visto una persona atormentada aleluya por el demonio cuando el Espíritu Santo se fue con mi conocimos decíamos el chivita se llamaba Eduardo el pastor también y mi familia era un hombre que servía mucho a Dios pero un día le fue mal se enojaron las murmuraciones y se dobló las rodillas y le dijo basta señor no te quiero servir más son muchas las luchas y las pruebas quita tu Espíritu Santo y en ese momento él sintió que algo se despegaba de él y entró una legión de demonios nosotros jovencito has entrado en la pornografía en esta semana empiece a clavar misericordia por eso estás muerto por eso no puede alabarle clame a la sangre de Cristo clame la iglesia clame la iglesia porque hay una gran batalla hay señoritas atadas a la pornografía aleluya hermanos le bien y por la mente en la mente te dan hay así o más a besarle hay arrabaja hay arrabaja hay niña niña satada hay arrabaja 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 despierta iglesia Sentimos la presencia de Dios, sentimos el poder del Espíritu Santo, sentimos que Dios está arrancando, hermanos, de la famse del león, aleluya, en las dos piernas del cordero, ahora, aleluya, fue ese león o fue ese oso, ábrele la mandíbula ahora, suelta la vida de esos jóvenes ahora, suelta la vida de esos hermanos ahora, suelta la vida de esos varones, Aleluya, hermanos, lleva a purificar la mente semanas, yo como el lunes el pastor Guerra dijo, habló del pulpo, que tiene varios brazos, así es la pornografía, el adulterio, todo pecado, aleluya, inmundo, de la exilia, te soltá un brazo y te agarra con diez, te soltá el otro y tiene un montón, aleluya, tenés que tirarte de rodillas y clavar, porque, aleluya, el Señor me señala, hermanos varones aquí, casados, que han entrado en páginas prohibidas, y estás muerto, pero si estás aquí es porque Dios te da una oportunidad más, quiero en esta mañana hablar lo que el Espíritu Santo me ha mostrado, ay, Señor, si se levanta uno del sepulcro van a creer, y todavía nos cruzamos, si Dios hiciera esto, hermanos, ¿qué más tiene que hacer Dios? Aleluya, podríamos hablar mucho de cuando el pueblo pedía una señal, pedía una señal, pero Jesús le dimiendo en una oportunidad, cuando la gente le pedía, haz esto, haz una señal y creeremos, Él gimió en el Espíritu, gimió, no, no le va a ser dada más señal a este pueblo, porque se le ha dado todo tipo de señal y sin embargo no creen, faltan a los cultos, yo a veces voy, hermanos, estamos allá en Moreno, estamos en la Ferrer, le digo a la esposa, el pastor o del encargado, vaya a acompañar a su madre, ¿usted cree que hace caso? ¡No! ¡En la cara! ¡No! ¡No obedece! y le voy a hablar claro de parte del Espíritu Santo, porque la rebelión es la desobediencia, aleluya, quiero que vayamos al libro de Oseas, por favor, ahí vamos a encontrar, aleluya, enseguidita, el capítulo 9 de Oseas, el verso número 9, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá, como en los días de Gabaá, memorícese ese nombre, vamos a leer el verso 10, y el verso 9, otra vez que dice, desde los días de Gabaá, has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaá, contra los inícuos, quiero que se grave el nombre Gabaá, por favor, preste atención acá, ¿qué es Gabaá? Han descendido, le dice Dios a su pueblo, hasta lo más bajo, como en los días de Gabaá, ¿qué es Gabaá? Vamos al libro de Jueces, capítulo 19, Jueces, capítulo 19, aleluya, a partir del verso 12, 13, del 12 al 15, del capítulo 19 de Jueces, aleluya, y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaá, y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaá, o en Ramá, pasando pues, caminaron, y se les puso el sol, junto a Gabaá, que era de Benjamín, hasta ahí nomás, aquí encontramos a un levita, que el forastero, preste atención, después usted lo lee en su casa, porque esta historia, yo creo que no tendría que estar en la Biblia, porque pareciera que ensucia las páginas santas de la Biblia, sin embargo, Dios la dejó para que leamos y aprendamos, hermanos, aleluya, el levita, su concubina, su compañera, y un criado, entonces, ellos van, de forastero van caminando, y el criado le dice, ¿por qué no vamos a pasar la noche en Jebús, una ciudad, que no era de Israel, y el levita dice, no, vamos a pasar la noche, en una ciudad de Israel, del pueblo de Dios, como diciendo, lo más seguro, es el pueblo de Dios, lo más seguro, es la casa de Dios, así que, allá afuera no, vamos adentro de la iglesia, cuidado, porque a veces, pensamos que la seguridad, está dentro de los límites, del pueblo evangélico, y escuche, palabra de Dios, aleluya, el levita, pensaba que su seguridad, estaba dentro de los límites de Israel, y llegaron hasta Gavá, pasaron la noche, allí, hermanos, fueron a la plaza, alguien los invitó, se fueron a la casa de este varón, y pasaron la noche allí, aleluya, y qué pasó, en el verso 22, hermano, a ver, pero cuando estaban gozosos, es aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado, en tu casa, para que lo conozcamos, escuche, el levita dijo, no, no vamos a ir al mundo, porque allá, este, hay peligro, vamos a buscar una familia cristiana, ¿sabes por qué le predico esta mañana? porque mi corazón está destrozado, el martes cuando predicamos en, en Moreno, perdone que llore, pero esta es la realidad de la iglesia, terminó el culto, y la hermana Trinidad nos invita a cenar, unas cositas en su casa, y vamos, y el hermano, ella y el esposo, empezaron a contarme, y dice, porque hace unos 3 o 4 meses atrás, salió en todos los diarios, en las noticias, en los celulares, de un travesti, que sobre la gaona, en Moreno, había salido a trabajar de noche, esa parada de travesti, queda a media cuadra de la iglesia, que nosotros vamos a enseñar la palabra, de la hermana Trinidad, y sabe que, a ese travesti, él estaba haciendo su trabajo ahí, y le agarraron ganas de ir al baño, y el dueño de la quinta, casa quinta, porque son todas casas quinta ahí, tenía dos pilbús enormes, y entonces odiaba que los travestis se pusieran ahí, aleluya, y tuvieran esa parada ahí, porque era una inmundicia, entonces, este joven, porque era un jovencito, de 20 años, le dio a un gara ir al baño, y se metió entre los pastos, para ir al baño, usted me entiende, el hombre soltó los dos pibos, se los comieron vivos, se comieron la cabeza, se comieron los brazos, y la hermana con lágrimas me dice, yo conocí a ese travesti, él iba de escuela dominicana, pero un día el niño dijo, no quiero ir más al culto, maestro de escuela bíblica, creéis que podéis llevar a los niños a Cristo, sin oración y ayuno, creéis que podéis hacer la obra de Dios, aleluya, no sabiendo contra quien te estás enfrentando, un día el niño le dijo, mamá no quiero ir más a la iglesia, y la madre dijo, diablo mentiroso, lo arrastraba y lo llevaba, pero un día la madre, el niño dijo, me violan en la iglesia, los jóvenes me manosean en el baño de la iglesia, es tiempo de clamar, porque son los días de gama, hay pedofilia en las iglesias, hay homosexualidad en las iglesias, hay lesbianismo en las iglesias, hay lesbianismo en las iglesias, ahí no estoy hablando de esta iglesia solamente, hay pastores pedófilos, que han tenido hijos con su propia hija, y siguen ministrando en los púlpitos, y que este mensaje se escuche en Argentina, porque esta es la palabra de Dios para Argentina, hay pastores adúlteros, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, y que este mensaje se escuche en el baño de la iglesia, ¡Adiós! Ella me dijo, ¿sabes las veces que él vino corriendo con sus enormes tacos? Corría por la calle, ore por mí, me quieren matar y yo le oraba. Yo creo que en un último momento él habrá aclamado a misericordia la esperanza que me queda. El hombre dueño de la casa quinta está preso. Pero ese niño con quien Dios tenía planes, que se sentaba en los cultos alabando a Dios, Satanás lo arrebató de manera tremenda. Por eso, abran los ojos los padres. Yo no digo que esto esté pasando aquí. Le estoy diciendo que hay que velar, que hay que cerrarles todas las puertas. Que hay que cerrarle las puertas al enemigo en el hogar. Que hay que cerrarle las puertas en la iglesia, en las escuelas dominicales, en la reunión de jóvenes. ¡Es aleluya! Y como le dije el día viernes, el Espíritu Santo me despertó. ¡Aleluya! Cuando yo vi en mi casa a mi hermano Iván Cáneva, que le decía a mi pastor con toda autoridad, pastor, ha comenzado la batalla. Porque el pecado va a tener que salir a la luz. Y porque el infierno está molesto. ¡Pero la iglesia se tiene que levantar a clamar! ¡Alamar! ¡Amasúgal! ¡Amasaya! Como el levita dijo, la casa de Dios es lo más seguro. Esa noche cuando estaban comiendo lo más tranquilo, rodeó los hombres de la ciudad. Rodearon la casa de aquel, ¡aleluya! Aquel varón que hospedó al levita. Queremos esos varones, homosexualidad. Queremos conocerlo, queremos tener relaciones con ellos. ¡No! ¡Por favor, no! Y no sabían qué hacer porque estaban enfurecidos. Y el levita saca a su compañera. ¡Aleluya! Hermanos, y la violaron en manada. Toda la noche. Porque el pecado nunca sacia. Nunca sacia la violaciones en manada. ¡De la escupa! ¡Amasía! Y a la mañana cuando se levanta el levita, la mujer está tirada sobre el umbral de la puerta. Y le dice, ¡vámonos! Pero la mujer ya estaba muerta. ¿Dónde fue hecho eso? En Moab, en Edom, en la Filistea, ¡no! Dentro del pueblo de Dios. Por eso le dice a Dios, volvieron a los días de Gabaá. Una situación horrenda. Y que pase esto dentro de la iglesia. ¡Aleluya! Que sucedan estas cosas es porque la iglesia se ha echado a dormir. Entonces entran, hermanos, terriblemente. Y vamos al libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 4, el verso 17. Como guardas de campo, estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Vamos al 16 y 17 nuevamente, hermano. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierras lejanas, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Escuchen. Jerusalén y Judá eran una ciudad, hermano, completamente tranquila y firme, mientras estaban en temor de Dios. Pero ellos no sabían que en derredor había guardas que hacían vigilia de noche y de día. Y ellos no eran de Dios, eran los demonios. Los enemigos, entiendan, por eso cada hermano y hermana que está aquí en esta mañana, aleluya, por favor visualice su hogar, su familia, su vida. Están rodeando a los santos de Dios, vienen de lejanas tierras, y cuando encuentran una puerta, se meten, aleluya, terriblemente, y empiezan los pecados. La rebelión de los hijos, el celular en la mano del niño todo el día, los jóvenes en la pornografía, las señoritas en la inmundicia, la rebelión en el corazón, la mentira, el engaño, como guardas. Como guardas, estuvieron alrededor de Jerusalén. Por eso no se puede entender cuando el sumo sacerdote Josué está delante de la presencia de Dios y él ministrando, pero cuando, aleluya, lo vemos, está con toda, con ropa vilis y el diablo con el dedo acusándolo. Mirá, está ministrando, está predicando todo, pero no es la ropa que tiene. ¿Cómo hizo el diablo para meterse en medio de la ropa del sacerdote Josué? ¿Cómo hizo el enemigo para meterse entre el ruedo, las arrugas, en los pliegues de la ropa del sumo sacerdote? Y una vez que te ensucie, hermano, y una vez que abriste esa página inmunda, él sube arriba y dice, mirá cómo toca, mirá cómo ministra. Pero mirá, pero bendita sea la intercesión de Cristo, Jehová, te reprenda, oh Satanás. Jehová, te ha escogido a Israel, te reprendas. ¡Aleluya! Este es un tizón arrebatado del incendio. Mire que viene un incendio tremendo, pero el Señor nos arrebata en esta mañana. Iglesias enteras han caído en la monotonía. ¡Aleluya! Han caído en la apostasía. Han permitido el mundo en la iglesia. Han permitido las fornicaciones dentro de la iglesia. ¡Aleluya! Pero todavía hay gente que se para del lado de Dios. ¿Cuánto gritan una vez? ¡Aleluya! ¿Qué dice Jeremías? De vuelta la página hacia atrás. ¡Aleluya! El capítulo número 3. El verso número... A ver, ¿dónde dice? Ahí lo voy a encontrar enseguida. Aunque te laves con lejías y a montones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado. El capítulo 2. El verso número 22. De Jeremías 2.22. Aunque te laves con lejías y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué le parece? ¡Aleluya! El verso número 23, hermano. ¿Cómo puedes decir? No soy inmunda. Nunca anduve tras los bares. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Aunque te amontone el jabón y te laves con lavandina, el pecado va a permanecer. El pecado de Israel, solamente al igual que el nuestro, se limpia por la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento y la confesión. Pero Israel, lejía, jabón, a ver si sale. No, no va a salir. Amontonate lo que quieras. ¡Aleluya! ¿Cómo puedes decir que no pecaste? Mirá en el valle tus pecados. ¿Entiende? Pinto Santo está hablando. Mirá lo que cometiste. Dromedaria ligera que tuerce su camino. ¡Aleluya! Hermana, ni aunque usted venga acá y limpie la iglesia, y haga un montón de cosas, la mancha del pecado permanece. Hay que confesar. Hay que clamar a la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Hermanos, no hay otra obra. Yo vi, vimos este fin de semana, y aún el lunes, Dios no se equivoca. Hermanos, ¿cómo predicaba yo? Porque yo decía, yo había predicado en la radio días anteriores, que la dirección del Espíritu Santo a Pedro y a Cornelio, pero el lunes vimos una dirección impresionante. ¿Usted cree que hubo arrepentimiento? No. Acá está todo bien. Acá está todo bien. Dios mío. Dios no habla en vano. Dios no mueve a su siervo de tan lejos para que nosotros quedemos en la misma situación que estamos. Si lo envió y lo tuvimos acá, es porque nos tenemos que arrepentir. ¡Aleluya! Hermanos queridos, y compartí un texto con Abel en estos días en casa, y quiero que me acompañe a leer en el libro de primera, Segunda de Reyes, capítulo número 3, y ya termino. El verso número, vamos a leer el 26 y 27. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Estamos hablando de la guerra contra Moab, o la Biblia relata, hermano, este suceso. Lo que me estremece, porque el Espíritu Santo me trajo ese texto. ¡Aleluya! La guerra ya estaba ganada, pero el rey de Moab se tomó 700 hombres y quiso escapar. Israel, ¿sabe lo que hizo? Como vio que la guerra, ya usted sabe que la victoria vino de parte del Señor, porque fue esa, donde dijo, hacéos estanques, y los moabitas vieron, dijeron, están todos muertos, y era el sol que reflejaba en el agua, y allí Israel venció a Edom, hermanos, contra Moab. Y cuando Israel vio que la victoria ya estaba, se volvió a su casa. Hermanos, ¡Aleluya! Y no defendió más, y no peleó más, y se escapó el rey de Moab, con 700 hombres. Y cuando Moab vio que era el rey, que era derrotado, agarró su primo género, su propio hijo, el que iba a estar en el trono, y lo sacrificó, y lo puso sobre el muro, y hubo un gran enojo sobre Israel. Hermanos, esto es brujería pura, lo que hizo el rey de Moab. Sacrificó su propio hijo, porque él veía que lo estaban derrotando. Y el diablo sabe que el poder está en la sangre, y los brujos no tienen problema de matar aún su propio hijo. Escuche. Cuando se ven en derrota, póngase serio en esta hora. Cuando el rey de Moab se vio que estaba derrotado, él mismo derramó la sangre de su hijo para una victoria plena. Y en este año nuevo, aún habrán sacrificios humanos, en lo más hermoso, dice el Espíritu Santo. El rey de Moab vio que había sido derrotado, y tomó, hermano, como máxima medida, sacrificar su propio hijo. Y usted sabe que cuando hay un sacrificio de esa naturaleza, se aviva el infierno. Se avivan los demonios, pero no tenga miedo, hay una sangre a la cual clamar. Hay una sangre más preciosa que la de Abel. Pero le digo a la familia pastoral, le digo a mis nueras en esta mañana, y así, basta de la pasividad, porque aquí hay un sacrificio más profundo, programado para poder derrotar a la iglesia. Más no tenga miedo, santifíquese. Aleluya, pastor, en esta mañana, levántate. Levántate como varón poderoso, en la gracia del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros tenemos un testimonio arriba, y ese es Ezequiel y Micaela. Ya están dando testimonio de la familia Narváez allá arriba, pero cuidado con los que quedan aquí. Aleluya, Dios llama a una santificación más profunda. Hermanos, el Señor me muestra que hay un demonio persiguiéndote. Hermano, tú sabes los caminos que has entrado, pero hay oportunidad para ti, Dios no quiere verte muerto. Levántate en esta hora, porque estás rodeado, mas si clavas a mí, yo te libraré. Los siervos del Señor van a meditar en el pasaje que hemos leído por última oportunidad en sus casas, que el enemigo cuando se ve en problemas de una iglesia que avanza, no medirá esfuerzos para derribarla. Pero no tenemos miedo, porque el poderoso está acá. ¿Y por qué habla así, hermana? Porque tengo que advertirle lo que el Espíritu Santo me habló. Aleluya. Hermanos, ellos están sacrificando chivos y ya. Mientras usted está preparando el asadito para el año nuevo, a ellos no importa asado, no le importa sidra, no le importa nada. Ellos están preparando un gran sacrificio. Aleluya. Y en el gobierno ya se metió, pero hay una iglesia que va a aclamar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han entendido en esta mañana? Deje de pedirle señal a Dios. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser que hay hermanos que todavía estén peleando? Hay gente que cuando les servían la comida del domingo allá en el evento, una cara. Ellos querían comer carne. Ellos querían asado. Y Dios me hacía llorar tanto, perdona nuestros pecados. Aleluya. El hermano dijo, yo no vi nada, pero los que estamos de este lado vimos tantas cosas. Yo creo que toda la iglesia tendría que haber estado de rodillas, pero no. Cada cual siguió endurecido en su pecado. Y hay un enemigo, y esta es la última y gran batalla contra las tinieblas. Deja, hermano, de distraerte. Deja la cama en la mañana y métete con Dios. Búscalo en las madrugadas. Aleluya, porque es una hora negra. Aleluya, poderes satánicos que invaden los hogares, invaden los niños. Y el mundo dirá, no, la iglesia es el lugar más seguro. Y si encuentra lo que encontró el Levita acá. Si encuentran que los niños hablan inmundiciado. Si encuentran los que los adolescentes están en las páginas pornográficas. Si encuentran que los cristianos están peleando. ¡Oh, los días de Gabá han llegado! Pero Dios está llamando a la iglesia. Que no sea demasiado tarde para clamar por agua. Claman esta mañana, por favor, colóquese en pie. Quien haya entendido el mensaje, por favor. Vamos a hacer un clamor. Yo la primera en esta mañana. Aleluya. Cristianos que no se congrega. Cristianos que no oran ni ayunan. Cristianos que están fríos y inertes. Pidámosles perdón, hermanos. Aleluya. Porque las puertas de muchas casas están abiertas. Aleluya. Porque hay peligro, hermanos. Toda la iglesia orando, toda la iglesia aclamando en esta hora. Y si siente autoridad de Dios. ¡Hazte esos demonios ahora! ¡Ay, alá! ¡Ay, a ramacayana vacía! Aleluya. Hermanos, hay jóvenes atados a pensamiento inmundo acá. ¡Aleluya! Si no tomas autoridad y lo reprendes. Hermanos queridos, te van a dominar. Aleluya, Dios mío. Toca los matrimonios en esta mañana. Mira, Señor, el varón que tenía que estar sirviendo de ti. Está en cualquier cosa. Mira, Dios mío, lo que le has dado un ministerio. Y no están presentes. Mira, la falta de ayuno y de clamor en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, el enemigo está rodeando a tus hijos. Está esperando solamente el tiempo. Más el Señor te dice, levántate a clamar y a cerrar las puertas del hogar. ¡Ay, a su hogar! ¡Amarraba, soya, la bacaya! ¡Una gran pasividad hay, hermano! ¡Aleluya! ¡Trae clamor, bendito Espíritu Santo! ¡Trae un clamor en esta hora! ¡Aleluya!